...prepararse. Partieron. Por fuera de Goña en el primer lugar. Segundo por los palos California Warrior. A corta distancia Alexander Boy por el centro. Toma el primer lugar con medio cuerpo de ventaja. Segundo por fuera se ubicó Mercato. Tercero más abierto y pasa al segundo Flash Street. Tercero queda un cuerpo Mercato. Cuarto por los palos Anti. Quinto California Warrior. Sexta por fuera Flor de la Pasión. Séptimo más abierto avanzando de Goña. Último lugar es para Tío Carly y de respeto. Pasó al primer lugar por fuera Flash Street. Aumentó su ventaja a un cuerpo girando la curva. En el segundo quedó Alexander Boy. Tercero se ubica por fuera Red Blossom. Cuarto Flor de la Pasión a un cuerpo. Quinto California Warrior entrando a tierra derecha. Flash Street aumentó ventajas a dos cuerpos. Segundo Alexander Boy. Tercero Red Blossom. Cuarto avanzando por el centro de la pista. Viene Flor de la Pasión. Quinto pegado a los palos Camarero. Van a enfrentar los 200 metros finales. A corta distancia Flor de la Pasión. Flor de la Pasión alcanzando. Pasa al primer lugar. Aumenta ventajas a dos cuerpos. Segundo por fuera se viene ubicando de Goña. Último metro. Flor de la Pasión sigue con dos cuerpos. Segundo de Goña. Y gana Flor de la Pasión a de Goña. Tercero Red Blossom. Cuarto lo definen de respeto con Anti. Quinto Camarero. Después vienen California Warrior, Mercato, Tío Carly y en la última ubicación Alexander Boy.